A lo largo de esta semana hemos conocido algunas historias que tienen que ver con el cannabis medicinal. En principio, las familias que tienen que abastecerse de este cannabis medicinal para atender a algunos de los integrantes. Luego escuchamos a los profesionales médicos que aseguran que bien utilizado, en la mayoría de los casos, bien utilizado, no tendría que tener ningún tipo de inconveniente y que puede ayudar a combatir algunos síntomas de ciertas enfermedades. Hoy vamos a escuchar a profesionales que tienen que ver con el factor legal de este tema. ¿Cuándo se puede consumir? ¿En qué circunstancias? ¿Y qué hay que hacer en caso de no conseguir el aceite de cannabis cuando hay un médico que lo está recetando? Por un lado tenemos una ley que prescribe un montón de conductas prácticamente donde cualquier cuestión relacionada con el cannabis está prohibida en principio. Está prohibido o es ilegal plantar, es ilegal tener aceite, es ilegal fumarlo, es ilegal vaporizarlo por las diferentes formas que hay de llegar al consumo. No obstante eso, los actos tribunales últimamente vienen autorizando en diferentes casos la posibilidad de plantar siempre y cuando haya una patología que permita eso. Es decir que para fabricar el aceite para uno mismo hay que pedir una especie de permiso legal. En principio si uno no tiene epilepsia refractaria, sí, debería pedirlo mediante un amparo porque la única patología que permite la importación del charlot web, que es el único aceite legal permitido, es justamente la epilepsia refractaria. Cualquier otra persona que tenga cualquier otro tipo de patología, hoy tenemos un montón de personas con diferentes patologías que acuden al aceite como una forma de paliar los dolores, como una forma medicinal de tratar más de diferentes patologías y el Estado hace aguas en cierta manera o hace oídos sordos de este reclamo genuino y sinceramente las personas tienen que recurrir al mercado ilegal o terminando de hacer conductas que no dejan de ser ilegales por una ley específica. Es decir que si llegan a mi casa y yo tengo aceite de cannabis, ¿es algo ilegal? Por más que no haya plantas, que no haya otra cosa que el aceite. En principio, últimamente los tribunales, en algunos casos, por ejemplo el caso de Joaquín en Viedma, hubo un caso en Salta, ahora que se autorizó a un grupo de madres en Santa Fe, donde mediante un amparo se les permite, en este caso específico y justamente a estas personas que lo plantean, la autorización para autocultivar o importar el aceite. Teniendo en cuenta los recursos de amparo que por ahí mencionabas, algunos ejemplos y demás, ¿se necesita un tratamiento más profundo de esta ley? Sin duda que sí. De hecho fue una ley que desde mi punto de vista fue realmente muy mezquina, porque eso terminó solamente posibilitando el acceso de una medicina a una patología restringida. Una ley en el 2017, la 27.350, que autoriza el uso de este aceite de cannabis para usos netamente medicinales, terapéuticos, digamos, comprobado con una receta médica, donde hay un listado, un registro donde las personas se inscriben. Digamos, tendría que estar todo aceitado justo también para que se les pueda proveer gratuitamente a estas personas este tipo de aceite. Y es lo que no pasa, digamos, hay muchos recetados, pero es muy difícil igualmente acceder. Sí, es muy difícil, uno calcula porque todavía no hay certeza, esto es netamente económico, ¿no? Lamentablemente los laboratorios públicos que la misma ley marca acá en Argentina no están produciendo, seguramente traer este aceite de afuera debe salir muy caro y por eso el Ministerio de Salud no da abasto a cubrir todos los casos que hay en el país. Por eso el doctor Lorenzino ha presentado también un pedido de informe para que aclare cuántos casos hay, cuál es la medicación faltante y en definitiva que se cumpla con la entrega de esta medicación. ¿Esta medicación, según la ley, tendría que ser de entrega gratuita por parte del Estado? Sí, sí, hay, por eso, esto fue aprobado en el 2017, cerca de finales del mismo año se reglamentó. ¿Y no está pasando en ningún caso? No sé si en ningún caso, yo sé que hay muchos reclamos, por eso te digo, acá en Bahía no, pero en La Plata ha habido muchas consultas de ONG, de asociaciones civiles, donde la entrega es limitada o a veces directamente no se entrega.